El viernes 26 de octubre comenzó a hablarse tanto en Twitter como en Facebook que Apu Nahasamapetilon, un querido personaje de los Simpsons presente desde la primera temporada, sería eliminado de la serie por el señalamiento de un hindú que se quejó del personaje por representar un estereotipo de los migrantes de la India en Estados Unidos. La noticia de la presunta eliminación de Apu fue hecha por el productor hollywoodense Adi Shankar, su último trabajo fue la serie de Castlevania, muy buena por cierto, quien declaró que según sus fuentes dentro de Fox, televisora en la cual están los Simpsons, inició un revuelo sin sustento, sin presentar ninguna prueba más que su palabra, asegurando que Apu será eliminado a partir de la nueva temporada de los Simpsons en el 2019, esto a raíz de que Adi hizo un concurso a finales de abril del 2018 para darle un giro al personaje de Apu y romper el estereotipo del hindú. Fue así como sus presuntas fuentes le dijeron de que Apu ya no estaría en la siguiente temporada. Al Jim, productor de los Simpsons, respondió a Adi Shankar en Twitter diciendo que él no es el productor de la serie y no es vocero del show. Adi respondió diciendo que debería reunirse con él para hablar sobre el futuro de Apu, pero ¿por qué? ¿qué derecho tiene? Ah sí, es un hindú ofendido, pero con cierta presencia en Hollywood. Pero es cierto, no es su producción ni trabaja en ella, pero por otro lado resulta sospechoso que Al Jim no desmintió los rumores de la eliminación del esposo de Manjula, y así lo manejaron algunos medios de que desmintieron su eliminación. Lo cierto es que los hindús ofendidos que forman parte de la clase alta en Estados Unidos apoyaron la postura de eliminar a Apu, desde el documental llamado El problema con Apu, hecho por el comediante estando pero, sin acento hindú por cierto, Hari Kondabolu para True TV, quien ha sido responsabilizado de que se elimine a Apu de los Simpsons, así internet tiene su chivo expiatorio para atacarlo. El documental donde critica a la serie por generar un presunto estereotipo negativo de los hindús por su acento y algunas costumbres, señala tanto como responsables a la serie, así como al actor de doblaje Hank Azaira. Además salen dando testimonio varios actores hindús quejándose de la imagen que se tiene por esa nacionalidad. Si visitas el tráiler del documental podrás darte cuenta que tiene más de 80% de dislikes, es decir, internet reprueba la postura de los hindús ofendidos con Apu. ¿Por qué no se quejaron del personaje de Rush en The Big Bang Theory, donde incluso Howard se ha burlado de su acento y de ser de la tierra de Bollywood? Ah claro, porque Howard es judío, se equilibra el golpe, ¿no? Aunque Rush ha respondido en ciertas ocasiones diciendo eso es racista. Regresando con Harry y con Davolu, mientras los fans de los Simpsons de Latinoamérica lo hicieron responsable y comenzaron a dejarle comentarios de odio en su página de Facebook, el 27 de octubre Hugo Arriola creó una petición en James.org para que Netflix y otras cadenas eliminen el contenido de Harry porque según la petición es un pseudo comediante que necesita un poco de fama y cierra la petición diciendo entenderá qué es la libertad de expresión. Entiendo que quieran darle una cucharada de su propio chocolate, pero no creo que sea lo indicado, hubiera sido mejor que se creara una petición para que no removieran a Apu de los Simpsons, pero bueno, mueve más el odio. Hay que mencionar que la serie de los Simpsons se pronunció al respecto de la controversia sobre Apu en la primavera del 2018 por medio de Lisa Simpson diciendo lo siguiente, algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. Lisa voltea a ver la foto de Apu y dice, ¿qué puedes hacer? Luego vino el concurso de Adi y el rumor ahora en tendencia como si fuera verdad absoluta y dejando como a tontos a Dross y al Chumi Bebe. Apu se va de los Simpsons. Después de controversias por racismo, Apu desaparecerá de los Simpsons. Gracias, pinches correctitos. ¿Realmente es tan ofensivo Apu? En el trailer del documental El Problema con Apu, Harry se refiere al personaje del mini super que es como escuchar a un actor blanco imitando a mi padre. Exacto, Dion el clavo. Apu representa una generación anterior a esta de millennials ofendidos. En lo personal entiendo que no se sienta representado en Apu, pero él mismo parece ver a su propio padre. ¿En qué quedamos? Probablemente que los Simpsons deben de morir y no han sabido envejecer adecuadamente a sus personajes. Pero hay algo que olvidan los hindús ofendidos, que Apu es un personaje que se ha superado. Cuenta con un trabajo estable en el mini super, pero tomó un curso de escritores, estudió una carrera universitaria en Estados Unidos con el profesor Frinko. Es vegetariano, amigo de Paul McCartney, padre responsable, esposo amoroso, además es valiente pues recibió una bala que era para James Woods. Es un hombre trabajador, incluso le dio empleo a Homero Simpson. Así es, a él, el hombre blanco con privilegios. ¿Realmente es tan ofensivo Apu? Yo no lo creo. ¿Recuerdan que durante un tiempo habían quitado a Speedy y González de la televisión porque lo consideraban ofensivo y racista contra los mexicanos? Hordas de grupos se pronunciaron en contra, pero resulta que los mexicanos no lo miraban de esa forma, incluso les gustaba el personaje y volvió a la televisión. Ningún mexicano se ha pronunciado en contra del abejorro, un estereotipo mexicano en los Simpsons o como somos representados en la serie. Tampoco ningún escocés, tampoco ningún italiano americano, ni alemanes, ni los rednecks white trash, tampoco los fanáticos cristianos, ni los negros, tampoco los geeks, ni los nerds, republicanos, texanos, funcionarios corruptos, guerrilleros abaldoreños, la comunidad gay, la policía local, los australianos, los tijuanenses, los japoneses, los cubanos, los marihuanos, ni los brasileños. Bueno, los brasileños sí se molestaron con un episodio en particular, ¿verdad? Además, por otra parte, hay algo muy importante. Quieren remover un personaje que efectivamente es un estereotipo de una serie que inició y sigue siendo una sátira social basada en estereotipos. Querer eliminarlo es estúpido. Muchos dicen que no importa que quiten a Apu, puesto que la serie ya está muerta desde hace años. Eso es cierto. A mi consideración como fanático de los Simpsons, estoy de acuerdo. Pero el problema es que podrían dejar de transmitir los episodios que amamos de los Simpsons para quedar bien con los copitos de nieve. Ya saben, los 8 Just Eat Warriors, los ofendidos. La prohibición o la censura tiene un alto precio invaluable, que es tu libertad de elegir. Remover un vestigio de la historia, como en las caricaturas de la década de los 40's, es censurar a la misma historia. Bueno amigos, ahí está mi opinión sobre lo de Apu y obviamente pues la historia detrás de este gran rumor que se hizo tan grande que todos dan por sentado de que Apu va a desaparecer de los Simpsons. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Alguna compañía debe de sucumbir ante la horda de algunos cuantos de que les parece políticamente incorrecto que se encuentre algún personaje porque refuerza presuntamente un estereotipo? Pues no, ninguna empresa debe de sucumbir por un pequeño sector que se siente aguitado al respecto. O sea, fíjense el tipo de estupidez del Harry, del comediante. O sea, el tipo en el tráiler de su documental El Problema con Apu empieza diciendo que sí, soy un estandopero, soy famoso, tengo éxito y la madre y hay un problema que tengo para ser feliz y es Apu na Hazama Petilan. Es en serio, cabrón, es en serio, verga, que una pinche caricatura no te deja de ser feliz. Es una gran y reverenda estupidez con ese pinche argumento, vale, verga, ese vato. Y además, ¿por qué le dan tanta atención a ese estúpido? Es más, yo tengo más likes que ese estúpido en Facebook, pinche pendejo a la verga. Eso, yo ocupo atención, yo ocupo atención porque yo rifo. Sí, tal vez debería ser un documental de que me siento ofendido por ese pinchito. Sí, creo que no tengo que agregar nada más. Pero lo que sí debo decirles, amigos, es que surgieron muchísimos memes al respecto sobre la despida de Apu y pues obviamente el tipo que hacían responsable de su salida. ¡Vamos con estos memes! 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 Yo soy el Maldad, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con tus contactos. Puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta, van a estar apareciendo en la descripción del video. Y aquí aladillo, sí, cómo no. Y pues yo soy el Maldad, nos vemos en el siguiente video. Ya ven por qué hay que esperarse, porque hay que investigar, eh, chumi bebé, eh, drosillo, eh, que nomás abren el hocico pa' cagarla, así es. ¡Uh, y nadie le reclama, todos le creen a esos par de pendejos, ¿por qué? Porque no leen, no leen los periódicos, no investigan, no saben qué pedo. Bueno, ah, por cierto, el pinche productor que empezó todo el desmadre, el de Castlevania, se anda rumorando de que posiblemente va a ser una serie de Zelda. ¡Uh, si hacen eso va a estar bien cobrón! Bueno amigos, ahí nos vemos, bye.